Con Murcia blindada y una gran alfombra roja para recibirles. Así han llegado los ministros de la Unión Europea a la capital murciana. El alcalde de la ciudad, José Ballesta, fue el encargado de recibirlos y hacerles un recorrido por la plaza del Cardenal Belluga y el Casino de Murcia. Yo creo que hoy hemos conseguido durante estos días ensalzar ese concepto jurídico indeterminado que llamamos reputación, la reputación de Murcia como ciudad capaz de organizar ese tipo de cumbres, con la capacidad logística para albergarlas y también con esa característica que tenemos los murcianos de generosidad, de hospitalidad. Y se sentía satisfecho de haber podido mostrar a los visitantes las reformas que se han podido llevar a cabo en algunos puntos de la ciudad gracias a fondos de la Unión Europea. Me interesa muchísimo la presencia de la comisaria europea de los fondos de cohesión. Me interesa transmitir el uso que se hace de esos fondos y la rentabilidad social que tienen esos fondos. Pasear por Alfonso X el Sabio, que ha sido construido gracias a fondos europeos. La reunión se va a hacer en los cuarteles de artillería. Van a poder ver los cuarteles de artillería y la reforma que se ha hecho de ellos, que ha sido también con fondos europeos. Con un discurso en inglés, Vallesta animó a los ministros, embajadores y delegados de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeos a disfrutar de Murcia. Definiendo a Murcia como una ciudad abierta, tolerante, alegre y generosa.